El concepto de museo y el valor de los museos comunitarios. Gracias por la invitación para presentar durante este evento de ICOM en Chile por el Día Internacional de los Museos en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano aquí en Chile. Estoy encantada de compartirles mis ideas sobre el concepto de museo y sobre el valor del museo comunitario según mi experiencia. En esta plática hablaré sobre la evidencia de la investigación generada por el proyecto EULAC Museums Horizon 2020, desde 2016 trabajando juntos en nuestro consorcio sobre el tema Museos y Comunidad, conceptos, experiencias y sustentabilidad en Europa, América Latina y el Caribe. Además, es un honor presentar hoy junto a la doctora Karen Vail, la investigadora principal de nuestro proyecto para la Universidad Austral de Chile y la profesora Teresa Morales Lerch, quien es un miembro fundamental del comité asesor de nuestro proyecto y fundadora con su esposo Cuauhtémoc Amarena Ocampo del Movimiento de Museos Comunitarios aquí en Latinoamérica. El tema de nuestro panel el día de hoy es de interés actual, porque como saben, ICOM está realizando una revisión formal de su definición internacional de museo. Y cuando se dejan atrás las restricciones de la definición actual, el concepto de museo comunitario tiene mucho que ofrecer al entendimiento internacional del valor social de los museos. Gracias al proyecto IULAC Museums, he estado investigando la definición de museo en el marco de ICOM, el grupo de museología del ICOM, y al mismo tiempo conociendo directamente museos comunitarios en el contexto latinoamericano a través de nuestro proyecto de intercambio juvenil y la investigación que conlleva, especialmente en Costa Rica y ahora en Chile. Creo que lo que estamos aprendiendo a través del proyecto IULAC tiene el potencial de provocar un cambio a la definición de ICOM de 2007, que es, después de todo, un concepto occidental en gran parte, y de muchas formas se trata de una definición demasiado rígida para abarcar algunas de las iniciativas más fascinantes en la nueva museología relacionadas con el rol social de los museos en Latinoamérica. El concepto de museo. Reconsiderando la definición de museo del ICOM. La definición de museo de 2007 del Consejo Internacional de Museos está siendo formalmente cuestionada entre 2017 y 2019, y es posible, aunque no necesariamente, que una nueva definición sea ratificada por la Asamblea General durante la Asamblea General del ICOM en 2019. La definición actual del ICOM dice, Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Al investigar, discutir y reflexionar sobre esta definición, emergen líneas de indagación y resistencia importantes, como la pregunta, ¿para quién es esta definición? En muchos niveles, es claro que al estar consagrada en un marco oficial, es una herramienta necesaria para varias formas de administración, incluyendo a los gobiernos y responsables políticos. Antes de intentar mejorar la definición existente, es necesario algún tipo de asesoría de riesgo sobre el alcance de las implicaciones legales, financieras y diplomáticas del cambio en diferentes países. Para enfrentar este reto, el ICOM ha entrado en un proceso de revaluación global de la definición de museo y ha establecido una Comisión Permanente de la Definición de Museo, Prospectos y Posibilidades, llamada MDPP, el cual es presidido por Jed Sandal e informado por las ideas generadas a través de ICOFOM, el grupo de museología del ICOM. Al emprender en la reflexión internacional dentro de este proceso, ICOFOM está entablando un diálogo intercultural, interregional y multilingüe, tomando en cuenta investigación emergente de los mundos de habla francesa, portuguesa-brasileña, hispanoamericana e inglesa. En 2017, se llevaron a cabo una serie de simposios del ICOMFOM, primero en París, 9 y 11 de junio, después en Buenos Aires, 9 y 10 de noviembre, Río de Janeiro, el 16 y 17 de noviembre, y St. Andrews en Escocia, 25 de noviembre, entre otras series. Lo que hemos encontrado es que al considerar la definición en distintos contextos geopolíticos, y especialmente el llamado sur global, problematiza la situación en gran medida. Y tiene el potencial de cuestionar la necesidad de una definición internacional concreta. Los países latinoamericanos y del Caribe son de los más afectados por las historias difíciles de colonialismo, nuevo imperialismo, desigualdades en los estándares de vida, cambio climático y acceso a los recursos. Considerar qué instituciones, organizaciones y entidades son excluidas a través del mantenimiento de límites rígidos es efectivamente una conversación política, con ramificaciones al nivel de relaciones internacionales y diplomacia. ICOM está conectado a UNESCO en calidad de asesor, y en noviembre de 2015, UNESCO adoptó una recomendación histórica sobre la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su función en la sociedad, que fue adoptada subsecuentemente por los 159 estados miembros de la UNESCO. Este fue un momento histórico internacionalmente porque fue la primera recomendación de UNESCO enfocada específicamente en museos desde 1960 e incluye la definición de museo actual del ICOM como parte del texto. Sin embargo, como el vicepresidente de ICOM, Alberto Garlandini, ha señalado, el carácter arraigado de la inclusión de la definición de museo del ICOM en una recomendación de la UNESCO constituye una ley blanda, y tal reconocimiento aparentemente positivo ha provocado muchas preguntas relacionadas entre investigadores del ICOM, incluyendo ¿Cuál es el propósito de esta definición? ¿Para quién es? ¿En dónde más aparece en la legislación? ¿Qué museos incluye la definición y cuáles excluye? ¿De qué forma han adoptado la definición las asociaciones nacionales de museos? Sobre todo, ¿cuáles son los valores subyacentes comunicados por esta definición? Interpretada en el contexto nacional, encontramos que, por ejemplo, en Bélgica, la definición de ICOM funciona como una herramienta política del Ministerio de Cultura. y que en Italia se ha utilizado desde 2014 en el Decreto Ministerial sobre la Organización de Museos Estatales. Como definición hegemónica del museo, ¿está escrita precisamente para los responsables de la política cultural, estrechamente vinculada a categorías jerárquicas, límites y decisiones de financiamiento, en vez de realmente reflejar las aspiraciones de la gente trabajando e involucrándose con los museos? No hace falta decir que el museo descrito en la definición de 2007 era todavía en gran medida de origen europeo y de un periodo de expansión colonial. Pero actualmente, hay múltiples entidades en Europa y más allá, que se identifican como museos que no cumplen con todos los requisitos de la definición. Además, a través del mundo, el papel social de los museos está adquiriendo protagonismo y en años recientes se ha visto, especialmente en Latinoamérica, el desarrollo de nuevos museos experimentales que cuestionan el canon y provocan preguntarnos si todavía podemos insistir en el museo como institución permanente en vez de una especie de organización más incluyente y si la frase al servicio de la sociedad y de su desarrollo es suficiente para evocar el papel que juegan los museos en el nuevo milenio. Actualmente, en la investigación anglófona, el rol o papel social de los museos nos recuerda el trabajo de investigadores recientes como Richard Sandell o Elizabeth Crook y es un tema crítico contemporáneo relacionado con agendas gubernamentales respecto a inclusión social. Al mismo tiempo, la investigación actual en Latinoamérica en español y portugués brasileño detalla una forma de ver en la que se parten las necesidades de la gente en vez de los políticos o patrocinadores. Por ejemplo, la red de más de 200 museos comunitarios desarrollada en Latinoamérica desde los años 90 por Teresa Morales Lerch y Cuauhtémoc Amareno Ocampo o el Museo das Remusos, el Museo de Desalojo en Río de Janeiro, establecido a partir de los Juegos Olímpicos de 2016, son ejemplos destacados de museos que han encontrado soluciones locales a sus problemas fuera de las estructuras estatales establecidas. Los museos comunitarios en Latinoamérica enfrentan varios problemas según sus contextos socioculturales y políticos, y debe tomarse en cuenta que lo aprendido a través de estos movimientos en Latinoamérica puede ofrecer ideas que atañen a fenómenos globales, especialmente en Europa. Ayer en la Universidad de Chile tuvimos una mesa redonda de reflexión sobre la ocasión histórica, mesa redonda sobre el papel de los museos en relación a las necesidades sociales y económicas de Latinoamérica de hoy, que se llevó a cabo en Santiago de Chile en 1972, relacionada con transdisciplinaridad e hiperconexión. Como sabemos, la mesa de 1972 reunió a museólogos de Centro y Sudamérica, especialistas de desarrollo rural y representantes de la UNESCO e ICOM. La discusión fue llevada en español y resultó en la Declaración de Santiago de Chile, publicada por UNESCO en la publicación Museo de 1973. Dicha declaración propone la idea de que el museo tiene una responsabilidad primordial de satisfacer las necesidades de sus comunidades. De forma significativa para la reflexión de hoy, la idea de que el museo debe de estar al servicio de la comunidad y de su desarrollo, una frase que se encuentra en la Declaración de la UNESCO de 1972 también está reproducida en la definición de Museo del ICOM de 1974 y ha sido incluida continuamente hasta el día de hoy. No hace falta decir entonces que 1970 fue un momento decisivo para la museología, que puso en marcha un nuevo tipo de museo y un enfoque en los museos para el bien colectivo. Desde el punto de vista de IULAC y las relaciones internacionales en el mundo de los museos, la reflexión sobre la evolución de la definición de ICOM y su relación con la sociedad debe, por lo tanto, estar ubicado en el centro de los debates, considerando la definición de museo del ICOM a través del lente de la museología ecológica y comunitaria. Trabajar hacia un entendimiento común de lo que es un museo comunitario y lo que puede lograrse en términos de desarrollo local es una preocupación del proyecto IULAC Museums e involucra pensar de forma creativa sobre museos con M mayúscula como los conocemos en Europa. En contextos de las bases de museos comunitarios es más una cuestión de principios y del papel de la comunidad en la toma de decisiones dentro del museo que de una definición concreta. Así como para los ecomuseos es una cuestión de un procesos en vez de tratarse de definir un modelo fijo y transferible. Sin embargo, en mi experiencia del proyecto IULAC Museums los ecomuseos y los museos comunitarios de Latinoamérica son fenómenos variados con algunas visiones y prioridades compartidas pero también otras diferentes. Por eso, la investigación biregional ofrece a europeos la oportunidad de aprender formas de hacer sus museos más significativos y sustentables para la comunidad local. Según UG Devarín los ecomuseos pueden no contener un edificio o objetos físicos. Devarín sostiene que el museo en el sentido de ICOM simplemente no es compatible con el ecomuseo. Cito El museo es una institución. Un ecomuseo es una invención. Es algo que fue inventado por la gente. Normalmente por varias personas para responder a preguntas locales. Cierre de cita. Según él, tan pronto como un ecomuseo o museo comunitario adquieran una colección, no se trata más de un ecomuseo. Es un museo ocupado en conservar su colección, exhibir su colección y adquirir más objetos para completar las colecciones. Una trayectoria que él traza en el Ecomusee d'Utrezot. Más recientemente, Devarín ha insistido convincentemente sobre el papel del ecomuseo como un instrumento para el desarrollo local y también ha expuesto sobre el valor de los museos comunitarios. De manera similar, la definición de museo comunitario del sitio de internet de la red de museos comunitarios de las Américas enfatiza primero que se trata de un acuerdo comunitario y en sus escritos Camarena Ocampo y Teresa Morales Lerch enfatizan la noción de un espacio comunal en vez de un museo en el sentido tradicional. Lo cito, un espacio donde los integrantes de la comunidad construyen un autoconocimiento colectivo. Cierra de cita. En 1993, el Programa Nacional para Museos Comunitarios en México definió el museo comunitario como el que nació dentro y fue creado y manejado por la comunidad, marcando así un cambio de la concepción del ICOM, del museo localizado en el centro y al servicio de la sociedad, a la idea de que la comunidad local es un agente activo a través de cada una de las etapas de desarrollo del museo. Un museo comunitario fundado de este modo es uno que puede ser socialmente sustentable y adquiere fuerza de parte de redes de apoyo. Son múltiples los beneficios derivados de estas iniciativas generadas por la comunidad, ya que le dan a la gente la oportunidad de tomar control sobre su propia historia y contar su propia historia. Una historia con la que pueden identificarse fuera del modelo de museo nacional con todos los problemas de colonialismo, imperialismo, nacionalismo y elitismo que conllevan y afectan la formación de identidad. El Ecomuseo de Sky Aprendiendo de los museos comunitarios latinoamericanos Para probar estas similitudes y diferencias entre los ecomuseos en Europa y los museos comunitarios en Latinoamérica, me gustaría reflexionar sobre las lecciones aprendidas en los museos comunitarios de Costa Rica y la red de museos comunitarios de Latinoamérica en general y la forma en que estos fueron integrados dentro de nuestras actividades de investigación con el único Ecomuseo de Escocia llamado Humanan en la Isla de Sky. La Isla de Sky se encuentra en la región occidental de Escocia. Votada como la cuarta mejor isla del mundo por National Geographic, aquí reside la Comunidad Rural de Staffing, un área definida por una comunidad tradicional agrícola que se estableció ahí antes de los desalojos de finales del siglo XIX. El Ecomuseo es administrado por la Organización de Desarrollo de la Comunidad de Staffing como parte de un esfuerzo más amplio para hacer que este lugar geográficamente remoto pero increíblemente hermoso sea económicamente sostenible, incluidas las iniciativas para desarrollar viviendas y repoblar el área. Todos los elementos del Ecomuseo identificados por René Rivard se encuentran en Kiumanan, Ecomuseo igual a territorio más patrimonio más memoria más población, especialmente porque en esta zona hay una fuerte presencia de la cultura gala. 50% de la población habla israelico-escocés y los mitos y el folclor tradicional resuenan con la comunidad local. Por ejemplo, hay un lago sagrado llamado Loch Shanta y las prácticas tradicionales como el corte de turba y los usos medicinales de algas marinas se mantienen vivas. Tomando en cuenta este misticismo, junto con la deslumbrante belleza natural del área, el turismo genera millones de libras en la economía local y desde que se estableció el Ecomuseo, Staffing ha atestiguado un incremento internacional de 15.000 a 90.000 visitantes al año. Varias películas famosas se han filmado en el área, como La tierra olvidada por el tiempo, Rompiendo las olas y El hombre de mimbre. Este interés y entusiasmo puede impulsar la economía local a través de la compra de alimentos, regalos y estancias. Sin embargo, también conlleva problemas inherentes a un área designada dedicada al interés científico y podría argumentarse que se está llevando a cabo un proceso de musealización del paisaje como mercancía. Además, la pregunta de investigación planteada en Sky, al ser evaluada junto a la museología de comunidad latinoamericana, es si la población local del territorio realmente participa en el proyecto del Ecomuseo. ¿Qué hay de la mayoría de la gente que vive ahí y que no está involucrada en la organización de desarrollo de la comunidad y que no tienen poder sobre la creación de valor en su paisaje cultural? ¿Se relacionan ellos con el Ecomuseo o por lo menos saben que existe? Una encuesta de públicos y desarrollo comisionada por el Ecomuseo de Sky en 2016 indicó algunas dificultades. Demográficamente, los principales visitantes son del Reino Unido y Europa, caminantes casuales y familias con niños entre 3 y 9 años. Los excursionistas y arqueólogos también buscan experiencias memorables, autenticidad y romanticismo a lo largo de acantilados vertiginosos y misteriosos, los pilares estrechos llamados la aguja y las vistas de las granjas debajo. Sin embargo, en contraste con este encantamiento, el mismo análisis de visitantes muestra que la población local está menos involucrada con los sitios de que humanan de lo que uno podría desear o esperar. Para muchos de ellos, las colines siempre han servido para el cultivo y la cría de ganado, más que como sitio de esparcimiento. Y aunque la gente local y los conductores de autobuses entrevistados conocen los sitios, la mayoría está solamente vagamente familiarizada con el concepto de Ecomuseo. Además, cuando los grupos de sondeo fueron investigados más a fondo, no sabían qué es un Ecomuseo. Es por estos y otros malentendidos que la Organización Cultural de Staffing presentó su solicitud de financiamiento Humanan Fase 2 a la Lotería de Patrimonio exitosamente, en la que el plan de interpretación es proveer un Ecomuseo claro y coherente dentro y fuera del sitio que brinde un recorrido claro al visitante y promueva la marca Humanan. Si bien nos gustaría que más visitantes conozcan sitios especiales y menos conocidos como Loch Shanta para apreciar nuestro antiguo patrimonio, al mismo tiempo necesitamos pensar sobre el impacto de hordas de personas conduciendo, estacionándose y caminando en la zona. Una de las principales lecciones aprendidas de los museos comunitarios de Costa Rica con los que hemos trabajado en el proyecto IULAC es que lo que muchos museos comunitarios tienen en común es que cuando funcionan bien, la comunidad protege activamente su patrimonio tradicional, memorias y habilidades, tanto tangibles como intangibles. Los museos comunitarios de Latinoamérica demuestran participación real de la comunidad y voluntariado regular de parte de miembros locales de la comunidad, mientras que Europa tiene el voluntariado a corto plazo de personas mayores que cuentan con el tiempo o de los que buscan adquirir experiencia para solicitudes de empleo, como estudiantes y prácticas escolares. En el marco del proyecto IULAC Museums, el medio principal de intercambio entre Sky y Costa Rica ha sido el intercambio juvenil IULAC. En este contexto, hemos adaptado ideas del programa de museos comunitarios de Latinoamérica llamado Nuestra Visión de Cambio para implementar varias iniciativas que creemos que han agregado valor social al Ecomuseo de Sky en su juventud. En particular, hemos trabajado con un grupo de jóvenes de 16 años para identificar manifestaciones significativas de patrimonio cultural intangible en su comunidad y los portadores de conocimiento y digitalizar un conjunto de grabaciones de historia oral, historias y canciones. Los resultados se incorporarán en el nuevo sitio de internet del Ecomuseo. Hemos también alentado a los jóvenes a participar en la transmisión intergeneracional de conocimiento como la localización y experimentación con la gastronomía local. Hemos facilitado que los jóvenes compartan su conocimiento de danza, música y canciones tradicionales con sus contrapartes en Costa Rica y en su escuela local. Y hemos proporcionado a los jóvenes las habilidades de liderazgo necesarias para asumir nuevos roles dentro de su comunidad como el servir como parte del Comité de Organización Comunitaria. Todos estos resultados han sido posibles solo a través de la colaboración bi-regional y el intercambio de tradiciones y métodos para la protección de la memoria cultural en zonas rurales remotas. Volviendo a la pregunta sobre la definición de Museo del Ecom, como se ha demostrado en esta presentación, los ecomuseos y museos comunitarios pueden posibilitar que las comunidades locales cuenten historias fuera de las narrativas hegemónicas nacionales, que traten historias controvertidas o minoritarias, y pueden empoderar a la comunidad a ocupar un sitio en narrativas y desarrollo global. De esta forma, tienen el potencial de ampliar las agendas crecientes de inclusión social y sustentabilidad del Museo del Siglo XXI y quizá deban contar con representación más equitativa en una nueva definición internacional incluyente del museo para que tengan acceso al mismo nivel de recursos y reconocimiento. Por lo tanto, en el periodo previo a Kioto 2019, ecom y los responsables políticos interesados deben escuchar atentamente a múltiples puntos de vista sobre lo que son los museos y para quiénes son al proponerse una definición lo suficientemente flexible para abarcar futuros desafíos. Múltiples 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 Gracias por ver el video.